Bucaramanga es una ciudad que le camina fuerte al calzado, sobre todo por estos días en los que se imponen ciertos estilos y diseños en la Feria Internacional Expo Azuinducal 2013. Allí se pueden apreciar tendencias de exportación. En la apertura de la Feria del Calzado de Cuero y Marroquinería más importante del Oriente Colombiano Expo Azuinducal, La señorita Colombia Lucía Aldana nos reveló el gusto por el calzado de Bucaramanga y confesó que entre los zapatos que llevará a Miss Universo no faltará el par de color rojo. Son demasiado cómodos, se encuentra la comodidad, la altura que uno desea, que tampoco es mucho ni tampoco es muy bajito. Y lo más importante es que es actual, es un estilo muy actual, están muy a la vanguardia y esa yo creo que es la cualidad más linda que tenemos nosotros en el calzado aquí en Bucaramanga. Para este año entre los 30 pares de zapatos que le asegura Azuinducal, a las reinas y las finalistas del concurso nacional de la belleza, predominan las plataformas y los colores dorado, plateado, además de los pasteles y algunos tonos ácidos. Ellas son la imagen institucional de posicionamiento de marca de todos los productos hechos a mano en Bucaramanga. A todos los desfiles, a todas las representaciones que hayan a nivel nacional y a nivel internacional serán calzadas por Azuinducal. Esta vitrina comercial se extenderá hasta el próximo primero de febrero.